¿Te parece que hagamos un viajecito que tiene que ver justamente con Semana Santa? Que se preste para las dos cosas. Obviamente es un destino que dan ganas de ir todo el año. Nos vamos hasta Tandil. Buenísimo. Vamos a hablar ahí con el director de turismo, Ernesto Palacios. Ernesto, Virginia, Fernando, los saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal, Virginia? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto hablar con ustedes. Ernesto, ¿cómo se preparan para la Semana Santa? ¿Qué actividades tienen programadas? ¿Ya estamos cerca? ¿Falta poco? Bueno, estamos, sí. La verdad es que muy cercanos. Este año ha tocado un poco alejado en el calendario, mediados de abril. Pero bueno, muy preparados. Como siempre, Semana Santa en Tandil es un clásico. Hace más de medio siglo, desde el año 1943, que se inauguró el Calvario aquí a pocas cuadras del centro de la ciudad. Una obra monumental, hay solamente tres en el mundo. Bueno, esta se constituyó inmediatamente en un centro de peregrinación y fundamentalmente Semana Santa durante mucho tiempo con la presencia multitudinaria de peregrinos de todo el país. Pero después tuvo también un correlato turístico muy grande. Y bueno, hoy es un destino, repito, clásico de fin de año donde normalmente nos vemos desbordados. ¿Cuánta gente más o menos esperan? Mucha. Realmente mucha. Va rotando día a día el día multitudinario, o sea, el Viernes Santo, porque es el día de las mayores celebraciones litúrgicas, donde está la solemne procesión. Ahí normalmente oscila a veces entre 30 a 50 mil personas que pasan por la ciudad. Es un día realmente muy, muy colmado de gente, con mucha devoción. Y sobre todo a partir del año anterior también con una renovación en la fe y en los peregrinos con el gran impacto que ha sido el Papa Francisco, ¿no es cierto? Así que bueno, y ahora un poco más aún potenciado con esta aparición de los senderos de Francisco, este gran trabajo que ha hecho la Secretaría de Turismo de la Provincia con su propio secretario Ignacio Crota a la cabeza, donde justamente los senderos de Francisco en la provincia de Buenos Aires tienen un poco el epicentro aquí en Tandil, donde él decidió su vocación religiosa en Don Bosco, que es un centro de retiro de la Orden Salesiana, donde, bueno, siendo muy, muy joven, Francisco de Margoglio, vino a recuperarse una afección pulmonar muy, muy grave, y bueno, y acá, estando dentro de la Orden Religiosa, decidió seguir el camino y tomar los hábitos. Así que bueno, es muy fuerte eso, y bueno, reitero, desde el punto de vista del turismo religioso, vuelve a repotenciar a Tandil. Ernesto, vos marcabas especialmente el viernes como el día de más gente. ¿Tienen turistas que van por un solo día? Y me imagino que tendrán otros que van por los cuatro días del feriado. No, a ver, a ver, son dos planos. El plano turístico, propiamente dicho, la capacidad hotelera de Tandil se colma plenamente los cuatro días. Claro. Normalmente, y esto ya desde hace muchos años, no tenemos más remedio que derivar a las ciudades vecinas por derrame. Así que desde el punto de vista turístico, esto es un 100%, como siempre. Y el otro plano, que es el netamente religioso, de los igreses, de los peregrinos, que vienen a las ceremonias litúrgicas, y obviamente es el viernes, el día central, ¿no? Porque, repito, a las cinco de la tarde se desarrolla desde Calvario de la ciudad hasta la iglesia del Santísimo Sacramento, que está en pleno centro de la ciudad, una procesión que es multitudinaria, normalmente acompañada por el obispo de Azul y, bueno, toda la grecia religiosa desde aquí de la zona, también de la costa. Bueno, es realmente muy fuerte, muy solemne. Y además, durante los cuatro días, hay un gran espectáculo, que es Jesús es Nazareno, que se representa en el anfiteatro municipal, que también convoca a multitudes, es la representación de la pasión de Cristo, con más de 100 actores en escena, pero con una escenografía muy particular, porque se desarrolla en las laderas del Parque Independencia, de las sierras. Así que, imagínense que es un espectáculo muy, muy impactante a la noche, que convoca multitudes, gente de todo el país que viaja a verlo, inclusive gente que son infinitas las veces que vienen exclusivamente por ese espectáculo, netamente religioso, pero que al mismo tiempo es un gran espectáculo. Ernesto, recordanos un poquito, más allá de las cuestiones religiosas, ¿qué otras actividades se pueden hacer en Tandil? Bueno, obviamente Tandil está muy consolidado como destino turístico, con una vida muy intensa, es decir, vida en la naturaleza, que es nuestro principal activo, nuestro paisaje, nuestra sierra, con todas las actividades que a ustedes les pueda ocurrir, que se realizan aquí en Tandil, también es un lugar plenamente de descanso para venir a desenchufarse, el alojamiento, los servicios, la gastronomía está muy nivelada hacia arriba, con mucha calidad, muy reconocida, muy valorada, y también, como cualquier otro destino que se precie, tiene una vida nocturna muy importante, con su casino, con sus bares, confiterías, pubs, espectáculos artísticos para todas las edades, todos los géneros musicales, teatro, cine, todo, absolutamente todo, lo que uno puede pretender cuando viaja a algún lugar, en una ciudad que está muy moderna, muy linda, muy acogedora, y donde una de sus grandes fortalezas también está en la gastronomía, muy diversificada, y bueno, con muchos productos regionales, con nuestros salames, nuestros queso. Una picadita nos comeríamos ahora, mientras te escuchamos, nos comeríamos una picadita, sí. Venir a Tandil y no comer la picada, es como no venir. Imagino, Ernesto, que la recomendación para la gente es que vaya con reserva, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, ya hay un alto nivel de reserva, sí, sobre todo, la gente que viene a pasar los cuatro días, o dos, o tres, por favor, sí, reserva previa, porque si no después es un dolor de cabeza, si bien, mucha gente también opta, porque no tiene otro medio, de ir a alojarse en las ciudades vecinas, y después venir durante el día aquí, porque la verdad que las rutas acá están muy lindas, los paisajes son preciosos, las distancias son cortas, y ese viajecito es un paseo en sí mismo, al ida y vuelta, pero, bueno, no deja de ser un dolor de cabeza venir sin reserva y no tener alojamiento, así que, reservas, esto porque viene muy fuerte, más allá de la avanzada de la fecha, mediados de abril y todo, igual la gente va a salir, va a colmar todos los destinos turísticos, y bueno, Tandil no va a ser la excepción, así que, además, ustedes me preguntaban todas las cosas que tiene Tandil, obviamente, tiene sus ferias, como las grandes celebraciones masivas y populares, tiene feria de artesanos, tiene feria de sabores, eso es muy atractivo, a los turistas realmente les gusta muchísimo, y bueno, todo eso está a pleno en esos días. Así que, el que va, va a volver seguramente a su ciudad con unos kilos de más, eso, por más que camine, está garantizado. Si bien la geografía nuestra es muy quebrada, porque nosotros, lugares llanos tenemos pocos, sí, es un lugar, es un englave netamente serrano, en el centro de la provincia de Buenos Aires, pero así todo, se come más, se engorda más, de lo que se adelgaza. Es verdad, es verdad. Bien, Ernesto, le agradecemos estos minutos, deseamos mucha suerte, parece fin de semana, a la gente que quiera más información, puede entrar en turismo.tandil.gov.ar, ahí tiene mucha información, y seguramente estará más al tanto de todas las actividades. Le agradecemos mucho, mucha suerte, y seguramente estaremos en contacto a lo largo del año. Con mucho gusto, a disposición, y bueno, cuando quiera venir por Tandil, nos avisan y nos recibimos, van a ser muy bienvenidos, van a tener una linda experiencia, no tengan dudas de ella. Bueno, Ernesto, gracias. No, muy buenas noches, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Ernesto Palacios, el director de turismo de Tandil.